¿Cuándo le salió una ramita a tu frijol en el algodón de la primaria? ¡Yeah, science! Es curioso, ¿no? ¿Qué cosa? Jorge ¿Quién es Jorge? Jorge Curioso Esto... esto me ha hecho gracia, lo admito No es pecado pelear por la justicia Al contrario, eso es una buena obra Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras ¡Alguien va a ver eso y se le va a zafar un tornillo! Los perros surgen hace 15.000 años Personas hace 15.000 un años Yo sé que algún día te voy a volver a encontrar, vendedor ambulante ¡Al fin te atrapé, esponja! Cuando la elfa que te gusta dice que te quiere ¿Escuchaste eso? Pero lejos de ella ¿Escuchaste eso? ¿Será AMLO el primer presidente en ser revocado del cargo? A los que aún no les llega la beca ¡Petite! ¡No lo hagas, Goku! Fui a comprar pan y le digo a la señora ¿Cuánto cuesta ese pan en forma de lagartija? Y me contesta bien encabronada No es lagartija, es fantasma O sea, ¿qué es eso? El crimen organizado No me hagas patearte el troce El gobierno de México No me hagas chuparte el p*** Bueno, entrabas al cuarto de conserjería y encontrabas el timbre del recreo Eso yo lo hacía Me deben como un mes de recreo extra Sí, le hablo a ustedes que posiblemente hayan estado en el kinder conmigo Así que denle like al video y suscríbanse para paguerme ¿Acaso eres Pokémon? Porque me encantas, bebé ¿Y tu novio es p***? Pues... Amor, ¿ya llegaste a tu casa? Ay, qué p***o, si yo te fui a dejar ¿Eres tonto o algo así? Me dicen inviértela a tu cuerpo Pues, ¿que creen que el taquero me regale los tacos o qué? Tienes razón lo que dice Estoy aquí por ti Gracias, esto significa mucho para mí Justo ahora estoy pasando momentos difíciles Eh, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Perdí todos mis contactos Quiero agregarte de nuevo Soy su chofer de Uber Estoy aquí para llevarla a su destino ¡Quedé como un tonto anoche! Un dictador voló sobre mí Y anuló mi voto con su rayo láser Cierto, cierto Nunca se acaben, millennials Buenas noches Necesito un cerrajero o algún consejo que me den para abrirlo Es que la señora de la ferretería sí me lo dio Y no sé si tenga garantía Ayuda Cuando la morrita que te gusta pasa a exponer en clase Es bellísimo Vato, neta que ninguna morra se excita porque aceleres tu moto de las tortillas a todo lo que da Soy el de las tortillas y no quiero excitar a ninguna mujer Si acelero la moto es para que no se apague Vaya Eso explica muchas cosas Qué hermosa estás Bonita Ah, yo sé Dime algo que no sepa En una de las primeras misiones del GTA San Andrés Cuando vas a comprar comida y Vic Smoke comienza a pedir muchísimas hamburguesas En realidad está haciendo tiempo para que lleguen las vallas a atacarte Y no es un chiste sobre su obesidad como todos pensaban En la balacera, él no dispara ni una sola vez Dando a entender desde el inicio del juego que era un traidor Hola señor Hola doctor, ¿me puede decir lo que tengo? No se imagina lo que le voy a decir ¿Que me voy a morir? No, que tiene cáncer terminal Pero casi latinas Sí, por poco Qué divertido es ese hijo de perra Cuando me pasan la tarea pero tengo flojera de copiar Lo tenemos todo Y no tenemos nada Yo después de que dije buenos días en la combi nadie me respondió La falta de respeto abunda por aquí Güey, ¿qué haces? Estoy con mi novia, ¿por? Nos falta uno para arranque Vístete Güen en el hospital te preguntan quién es tu Avenger favorito Mi momento ha llegado Güen tu mamá apenas llega de trabajar y empieza el griterío de la nada Doña cálmese Mis papás discutiendo en la cocina Si no fueras mi prima te dejaría Yo Cuando la novia de tu mejor amigo termina con él Y tú le animas la autoestima con memes No soy científico No soy militar Mucho menos millonario Pero puedo ser el pilar de tu corazón Déjenme estrechar su mano de poeta, poeta Hola señor ángel ¿Qué? ¿De nuevo viejo? ¿Usted no vendrá a trabajar hoy? Pues no, estoy re cansado y la verdad no estoy de humor para trabajar hoy Pase por la oficina mañana, está despedido ¿No puede despedirme? ¿Ah no? ¿Por qué? Porque tampoco voy mañana Se mamó, le daré un aumento Gracias No pensaba que esta mierda iba a funcionar Sí, como si estas cosas pasaran Si no fuera por los conquistadores españoles estarías adorando el dios sol Mínimo el sol, sí existe Tic tac toe, en tu cara Horizontal, vertical y diagonal Tremenda paliza negra Cuando tu sobrino dice una mala palabra y te voltea a ver tu hermana Yo no le enseñe eso Cuando te caes en la escuela y todos se te quedan mirando Me sentí como famosa, como una celebridad Cuando la antisocial del salón empieza la masacre y la punta al otaco Vas a caer todo Pero el otaco saca la Death Note y activa su Sharingan y suena un opening Tú vas a caer neutrón Pero la chaparrita del salón los ve y una chaparrita enojada es más peligrosa que un sicario La verdad, ambos van a caer Que se armen los pinches chingadasas Cuando hace calor y le das la vuelta a la almohada del lado frío Riquísima Lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Mocosos de 12 años, sufriendo y llorando por amor Yo a esa edad soñaba con lanzar un Kamehameha Charles, el mundo No es el mismo de antes Todos los niveles de poder de Julio Profe Te quiero porque eres muy maduro ¿Quién? ¿Yo? Hola, ¿cómo estás? No te voy a pasar la tarea Güey, son vacaciones, solo te quería saludar Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame Cuando te tiras un gas sin hacer ruido Todos nacemos por un motivo Tenemos que averiguar ese motivo ¿Cuándo aparecen tres de mis memes en un solo video de YouTube de Anzo? Yo De los billetes El Anzo Híjole Yo creo que no se va a poder Cariño, tranquila que estoy con mi madre En dos horas voy para la casa Ven ahora mismo o cambio la cerradura y no vuelves a entrar Joder, relájate, ¿qué te pasa? ¿Estás con la regla? No, no estoy con la regla Estoy con tu madre En ese momento Cell sintió el verdadero terror Una disculpa a todas esas personas que están teniendo un noviembre sin mí Cazma, cazma, mija, cazma Una compañía china de biotecnología adoptó este logo No quiero morir Soy joven, hay cosas que quiero hacer ¿Cuándo se inventaron las puertas? Siglo 1 Gente antes del siglo 1 ¿Trick? ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va justo aquí, la dibujé con un marcador Video Policías evitan suicidio con invitación a cenar tacos Sucedió en la Ciudad de México En serio, amo este país Mi mamá Me debes la vida, p*** Yo Te la devuelvo jefa, ni está chida Salí fea Pendeja Amargada Otaku Que hipoca Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Cuando andas joteando con tus compas y el profe te ve Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Lo siento Pero no me llames Otaku Te quedaste a las 5 de la mañana a ver anime ¿Cómo se le puede llamar a eso? El camino ninja Jamás retrocederé a mi palabra Este es mi camino ninja Le disparó y lo salvó un mazo de cartas Pero si pones tu corazón en el juego, no hay nada que sea imposible Mis neuronas reuniéndose antes del examen Si el aborto, es asesinato, usar condón, es secuestro, pregunta seria Y que se lo traguen es canibalismo Cuando tienes 9 años y Google no te deja tener correo Y entonces le pones que tienes 29 y te dan el correo Soy el dios del engaño ¿Cuándo creen que eres creído solo por ser guapo? Yo no escogíse esta cosa Me dijiste que tenías varias cuentas Sí, pero en Facebook Sí, güey, no mames Cuando te subes a la combi, saludas y nadie te contesta Tal vez no funcionen, burros Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Crea una cuenta de Netflix el 29 de enero Así podrás tener un mes gratis que termina el 29 de febrero Pero solo hay 29 de febrero cada 4 años Así que, boom Netflix gratis durante 4 años Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Ay, Martín Lo que hiciste anoche no tiene nombre Y tampoco va a tener apellido ¿Qué me habla que Dios decida? Cuando estás copiando en un examen y el profe te regresa a ver Ah, puedo explicarlo Güey, ¿y acabaste el proyecto? Perro se despierta con su propio Amor, voy a salir Respondan como novia tóxica Hace días venimos planeando vernos mañana ¿Es más importante tu salida antes que vernos? La verdad no te entiendo Pensé que estábamos bien y... Y ahora empezaste a cambiar tu foto en WhatsApp Varios días seguidos mientras que en Facebook Tu muro solo está lleno de memes del gato ese ¿Por qué de pronto esos cambios? Bueno, sal con quien quieras, anda Para que veas que no soy tóxica Anda, tranqui Yo me voy al hospital porque hoy cuando estuve saliendo del trabajo Tuve un accidente en las escaleras y me duele muchísimo el pie No te quise contar porque no quería arruinar tu salidita Pero tranqui, anda Yo te mando un WhatsApp si es que me internan o me tienen que operar O me tienen que amputar el pie porque ya casi ni lo siento Que te vaya bien ¡Esta perra está loca! Con la elfa que te rechazó publica que nadie la quiere Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Bot, es porque tú no eres nadie para ella Yo soy grisexual y no me atrae sexualmente ningún género ¿Qué es grisexual? Que le gustan los grillos Eso me prende Aunque no lo crea dos burros también se están extinguiendo No es cierto Diles que no es cierto En Ecatepec no se andan con payasadas Pan relleno de muerte Tengo miedo Mi riñón cuando me ve tomar agua pura Imposible El primer anime se creó en 1907 Otakus en 1906 Ya, ya no digan nada Ya, ya nos exhibiste Wentuelfa te muerde el nepe y se le cae un diente Cielos, que macizo Feliz cumpleaños, Nessio, que disfrutes Muchas gracias ¿Cuántos cumples? 21 Tú tienes un par de años cumpliendo 21 Te estás quitando dos Ah, sí Es que esos son los dos años que perdí contigo Esos no cuentan Te la rifaste, Fernando Toma mi paraguas, para que vayas a casa ¿Y tú? Tomaré un taxi, nos vemos ¿Por qué es lo que un hombre hace? En la noche de Halloween, llueve El niño que se disfasó de Enderman Desnudo pintado de negro Maldición No, esto no No puede estar pasando Amor Hay carnita asada con mis cuates No vas a ningún lado Vas a ir en la casa ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.